Te fuiste sin siquiera de quererte Pensaste ya después me buscará Pues mira, te fallaron tus deseos Al final me cuentas, fuiste tú quien me trañó Me niegas por orgullo a tus amigas Me bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tienes hasta que lo he perdido Nunca te debiste decirlo Pues creo que esto cance el honor Nunca te debiste recibirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Repete que yo olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tienes hasta que lo he perdido Nunca te debiste decidir Pues mira, ya aprendiste la lección Pues mira, ya aprendiste la lección ¡Viva! 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 Yo aprendí que se la dejó